¡Woohoo! ¡Aguate con el mercado! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Ya? Te están moviando. Ya chicos, si hemos llegado a un lugar diferente, nuevamente hemos llegado hasta la Fonda Permanente, acá donde corren los caballos. Sí. Pero hoy día está lleno de gente, y gente cumbiera 100%. Es por eso que tenemos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es tu canción de cumbia favorita? La que la va a romper en este verano 2017. Te dejamos la nota aquí, y empieza a comentarla desde ahora ya. Yo soy Rorro Guerrero, y esto es Paracarrete Warriors. Ya, aquí nos encontramos con... Sandra. Sandra, ¿de dónde eres tú? De Santiago. De Santiago. Sandra, ¿viviste a ver alguna banda en específico? ¿Alguna banda que tenemos? Villa Cariño. ¿Villa Cariño te gusta? Supermercados. Supermercados. Oye, qué guapa tú que haces una chica tan linda como tú en un lugar como este. Guachupela Combo. Divirtiéndome. ¿Ah? Divirtiéndome. Divirtiéndote. Pasándolo bien. ¿Puede ser una vueltecita? Una vueltecita pie de la gente. Guachupela Combo. Guachupela Combo. Santa Feria. Tengo varios, varios. ¿Cuál es la canción que la va a romper este verano? Mayonesa. ¿Mayonesa? ¿Cuál es la canción? ¿La podrías cantar un poquito? ¿La podrías cantar un poquito? Porque está saliendo por esa mayonesa, mayonesa. Mira. Están bailando. Yo les canto. Yo les canto y bailo. Allá le gusta la palabra mayonesa. Se le pega. Y con la mayonesa. Bonita ha sido, ¿eh? Santa Feria. La Combo Tortuga. Villa Cariño. La Sonora Cinco Estrellas. ¿Tienes alguna canción de cumbia que pienses que la pueda romper en este verano 2017? No sé, que todas son buenas. Sí, pero una. Juegatela por una. Por una en grupo. Ya, una de la Combo. ¿Cualquiera? Sí. Sí, te vuelvo a ver. Te vuelvo a ver. ¿Cómo es esa canción? ¿La podrías cantar? Eh... Ay, que me confundo. Claro, es como... No, no. Tápate este oído y te vas a... Mira, mira. Tápatelo. Tápatelo así. Ahora así. Espérame. Ay, no. No puedo. No puedo. Oye, bailaste una canción. ¿Cómo se baila? Aquí. Amigo, ¿cuántos años cumpliste? 20... Siempre. El medio tema. Cumplí 26. Estoy terrible feliz porque estoy en cumpleaños. Justo el día que está en cumpleaños. La forma permanente. El perro. El grado de alcohol en este momento es la sangre. 8.5. 8.5. Ah, ah. Poco. Poco, porque mira. ¿Queda una diebra todavía en el carreter? No, no. No puede. No puede quedar diebra. Tres terremotos. Dos chelas. Viola. El degrado de alcohol hasta ahora. Dos cervezas. Algo viola. Relajado. Eso. Eso, amiga. Muchas gracias. Chao. 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 Ya son como cuatro o menos. Más o menos. Igual. Prendido total. Prendido total. Prendido total. Bien, bien, bien. Ya, chicos, hemos llegado al final de la nota del día de hoy. Ha pasado Santa Feria. Armando Hernández. Suben Mercado. Suben Mercado y diferentes bandas de cumbia. Aquí celebrando los ocho años de la Fonda Permanente. La canción de cumbia favorita fue de Américo con La Duda. Yo soy Rorro Guerrero y esto fue una nota para Carrete Warrior. Recuerda que si quieres suscribirte tienes que hacer clic acá. Si quieres ver el video anterior tienes que hacer clic acá. Nos vemos en otra. Esto es La Fonda Permanente. Estas en la que te prete. La Carrete. Ay, ven, ven, ven. Tú sabes que yo estoy esperándote. Cuando te...